Ahí veíamos unas imágenes de temblor, de temblor, sí, bueno. Bueno, pero también causa mucho temblor muchas veces a las personas en temas de salud cuando existe la incontinencia urinaria. Y por ello se encuentra con nosotros el doctor César Merino, él es urológo. Mi querido doctor, buenos días y bienvenidos. Buen día, mi doctor. Gracias, gracias por la invitación. Mira, el tema es muy bueno porque cuando hablamos de incontinencia urinaria, incontinencia urinaria es diferente a frecuencia urinaria. Ya, a ver, ¿cuál es? Tenemos esas dudas, ¿no? Claro, verás, porque muchas personas dicen, yo voy bastante veces al baño. Marcelito, Marcelito, un Marcelito cualquiera. Ya, entonces una cosa es frecuencia que tú vayas al baño, pero tú hasta que llegas al baño puedes contener la ganancia urinaria, sino que vas al baño cada tres minutos, cada cinco minutos, cada media hora. Eso no es un problema. Eso es frecuencia, ya es un problema, también porque no te deja tranquilo, ¿verdad? Pero la incontinencia urinaria en común es un problema mayor. ¿Por qué? Porque en eso, aparte que puede ser que vayas frecuentemente al baño, básicamente se diferencia que no puedes contener las ganas. Estás caminando y se te escapa la orina. O tienes ganas, se te escapa la orina. Ya, entonces la incontinencia urinaria realmente es un problema bastante mayor. ¿Por qué? Porque afecta a la persona que tiene la patología, en este caso el incontinente, y también al reedor. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién no lo sufre más, los hombres o las mujeres? Bueno, básicamente las mujeres lo sufren más, pero no es que solamente las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres, por las cuestiones del embarazo, son muchos embarazos, ¿verdad? Entonces, y que a veces tienen mellizos, gemeltos, son grandotos, cuatro o cinco. Claro, es mucho el peso que hay en el útero como para que provoca... Correcto, entonces el peso hace que los músculos de la pelvis vayan aflajando. O sea, de paso es con el parto, porque son partos naturales. Una cosa es el embarazo y otra cosa también son los partos naturales, ¿no? Porque hay mujeres que tienen embarazos pero son con cesáreas. Pero los embarazos múltiples, aparte, los embarazos múltiples y los partos múltiples, los que va pasando el niño, por el conducto va dañando la fibra. Entonces, los músculos se ponen muy, muy suaves. Hay personas que también al reírse o al toser también les provoca que no puedan contener. Correcto, hay incontinencia del mínimo esfuerzo y incontinencia del gran esfuerzo. El mínimo esfuerzo es que a veces te ríes y se te escapa la orina. Por ejemplo, actualmente estamos en una crisis de salud que está en una gripe. De influenza, gripe, todo junto. Que todo el mundo está que tose, que estornuda. Así es, el frío también que se suma a todo eso. El frío también, pero más sobre todo es la cuestión de los músculos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú toses mucho o estornudas mucho, los músculos, la vejiga es como un embudo. Y en el embudo, de que la parte aquí tenemos el esfínter, entonces los músculos muchas veces están irritados. ¿Por qué? Por una infección, por la frecuente, haces presión al toser. Entonces, ah, 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 entonces es durísimo. Entonces, haces la presión abajo y eso hace que pierdas la orina. Perdón, Marcelito. ¿Hay personas que les pasa que esta incontinencia, por el hecho de que están resfriados y tosen a cada momento, tengan incontinencia momentánea o siempre se extiende para toda la vida? No, son transitorias. Son transitorias. Que quitamos el estímulo, quitamos el sobrepeso, quitamos el estímulo y se acaba. Y se acaba, ahí no habría problema, entonces. En este caso, en las pacientes que cuando se ríen, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, porque significa que ya los músculos están... Primero uno se ríe. Uy, espero que no me dé que me río cada rato. Si no, hay que poner un pañal. No podría trabajar, si no, aquí habría que poner algo. Si no, hay que poner un pañal, efectivamente. Claro, miren. O medicación. La incontinencia también lo asimilan con el tema de la edad. ¿Tiene algo que ver la edad, esto o no? Verás, lo que pasa es que hay, cuando con la edad aumentan todas las posibilidades de enfermedad. Entre eso, la enfermedad más grande es el cáncer. Hay muchas personas mayores, siempre tenemos cáncer, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en que con la edad es también, es que uno piensa que está incontinencia, pero doctor, es que ya no llego al baño. Es que ya cuando tienes 40 años vas al baño y entras en cuatro patazos y ya estás en el baño. Pero después tengo 80 años y esos cuatro patazos se hacen mucho. Se transforman en unos 8 o 10. Se hacen eternos. Es un paseo. Claro. Tú ves, no, pero el baño es igualito, pero yo me rindo. Pero ya caminas diferente. Claro. Entonces tenemos que hablar, tenemos que pensar también con la gente, el adulto mayor, en ver qué es lo que está pasando, cómo es la movilización del paciente. Hay mucha medicación, perdón, enfermedades como cáncer, de verdad, que no solo el cáncer te puede dañar, sino, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer en el útero, va a hacerse la histerectomía. Entonces, al sacar la histerectomía, al sacar el útero, va a posibilidad de que va a quedar los músculos. Hay más posibilidad. Va a quedar blando. Cuando tenemos la quimioterapia, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres, porque caen el hombre cáncer de próstata, a lo mejor cáncer del útero o el cervix, que irradiamos la pelvis, también matamos las cánceres higienes, pero también vamos a dañar las células. Pero es importante saber que sí existen tratamientos, entonces, para la incontinencia y que tiene cura, entonces. Claro, pues es importante que la gente se dé cuenta que cuando comienzas a perder un poco en la orina, ya acudirán al médico. ¿Por qué? Porque si que lo dejas mucho tiempo, cosa número uno. Aumentando. Sí, aparte que va a aumentar más, si no detenemos la causa, va a aumentar más. Segundo, va a haber cuestiones adyacentes como las irritaciones de la piel, las cerraciones, hongos en los pliegues, ahí viene el mal olor, mal aspecto, que también va a hacer que no quieras tener relación sexual. Muchas mujeres, muchas veces, cuando están, por ejemplo, en algún evento, están súper bien vestidas y no van al baño, a pesar de que tienen ganas de hacer pipí, no van al baño, y se aguantan dos, tres, cuatro, cinco horas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, ¿podría llevarte a una incontinencia? No, lo que va a llevar a una infección o inflamación. Porque tú estás que retienes, 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 entonces la vejiga, y la mujer aprieta los músculos, pero la vejiga sí está, entiendo, eso es lo que vamos a hacer es que vamos a irritarla. En una vejiga irritada, pero si alrededor de la vejiga, que lo que viene es la vagina, hay una infección muy frecuente que la mujer tenga frecuencias, infecciones urinarias. Lo cual no es tan bueno, aparte que vamos a endurecer mucho las paredes de la vejiga. Doctor, ¿hay alguna edad donde uno ya pueda estar atento a este tipo de incontinencia o le puede dar a alguien joven o le puede dar incluso a un niño incontinencia urinaria? Sí, a los niños, a los niños de la incontinencia urinaria tenemos que revisar muy bien que no sea un factor psicológico. Ok, va muy de la mano. Claro, factor psicológico, porque muchas veces ellos expresan su ansiedad, su estrés, su nerviosismo a través de la orina. Y hay que diferenciar del enuresis, que el enuresis significa que los niños se orinan en la noche. Eso no tiene nada que ver con la incontinencia. Con la incontinencia. O sea, es una incontinencia, pero en cambio es por un daño en la médula, en los huesos de la médula. Por eso es que cuando un niño ya tiene 7, 8 años y sigue orinándose en la cama, antes de coger y chanclatearlo, llevarlo al psicólogo, llevarlo primero a un urologo con un buen examen físico, una radiografía, vemos la estructura de la columna. Es interesante. Claro. Así es, perfecto. Mi querido doctor, ¿a dónde lo podemos localizar? ¿Redes sociales o algún contacto? Yo estoy en la red social, me encuentro como doctor César Merino, y mi teléfono es el 09975110. Perfecto doctor, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con mucho más de esta azúcar.